Hola, bienvenidos a una nueva edición de VIP, el programa que te lleva a conocer todo el mundo de la vitivinicultura a los lugares y actividades más placenteras. ¿Querés ver los avances? Mira. Cierre de año de Fecovita. Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. Ubicada en Pedriel, una de las zonas vitivinícolas por excelencia, distrito de Luján, de Cuyo, se encuentra Bodega A16, con un gran proyecto y una historia atrapante que no podés perderte. Mira. A16 es un proyecto nuevo, es un proyecto no turístico. Nace hace unos ocho años, diría nueve, en la cabeza del emprendedor, que es Gerardo Cartelone. Nace en su mejor momento, en su apogeo, en donde él decide encaminar un nuevo proyecto en su vida, volcando toda su expertise y su conocimiento de este rubro, que básicamente no es su rubro principal, pero es su rubro del corazón. Es en donde él encontró esa pasión, ese hobby que todos queremos buscar en la vida. Así que él encontró eso en A16. A de apogeo y 16 porque era su número 16 de emprendimientos, donde quería volcar todo su conocimiento y su experiencia. Todavía no estamos abiertos al público, al turismo. Es un proyecto no turístico, vamos hacia eso. De hecho, tenemos proyectado un hotel, tres restaurantes temáticos, todo un circuito dentro del predio para hacer un recorrido por el parque que está proyectado. Está todo plantado, es algo muy novedoso que dentro de algunos años lo van a poder disfrutar porque realmente es uno de los proyectos más grandes de Mendoza que apuntan a ser un ícono de la provincia. Se ha volcado en esta etapa inicial algo muy particular, que es una bodega chiquita, boutique, pero con la mejor tecnología. Como un dato puntual, recambiamos, por ejemplo, el aire seis veces al día. Entonces, además de tener control permanente de la temperatura de los tanques, según la necesidad del tipo de producto que nosotros estamos elaborando, tenemos un control atmosférico general, a donde, por ejemplo, las barricas tienen la humedad exacta, los tanques también. Entonces, de esa forma son todas pequeñas cositas que hacen que un vino llegue a la complejidad y al paladar deseado. Tenemos una ubicación ideal, realmente no solo para el turismo, estamos muy bien ubicados para el turismo, pero estamos en el corazón del Malbec. Estamos en Pedriel, en una zona donde ha demostrado el varietal dar sus mejores expresiones a lo largo del tiempo. Es por eso que nuestro emprendimiento, desde la cabeza del que lo inició, que es Gerardo Cartelone, se inició 100% enfocado en el Malbec. O sea, nuestro objetivo es tener el mejor Malbec para que pueda ser disfrutado en la mesa de cada familia. Esto es Bodega16, ha sido un placer compartirlo con ustedes. Espero que tenerlos pronto en nuestro emprendimiento, que es un emprendimiento que en el tiempo va a dar que hablar porque realmente le estamos poniendo el corazón y mucha garra. Así que espero compartirlos con ustedes en sus mesas en los próximos años. Que nuestras exportaciones crecieran 1.594% en 9 años, también es minería. San Juan, un pequeño milagro. Como parte de cierre de año, Coviar compartió con nosotros la presentación de los avances y resultados del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. Una mañana de charlas y debate con periodistas. Era un poco informar a la gente de la prensa vinculada con la vitivinicultura de lo que ha ocurrido en estos más de 10 años de vigencia del plan, cómo se han manifestado los distintos parámetros en los que fija como ejes estratégicos el mismo plan, es decir, el mercado interno, la promoción en los mercados externos, la integración de productores y también los otros medidas estructurales en la que está embarcada actualmente la vitivinicultura, como es la ley de uso de jugos naturales, la ley de exención de impuesto interno a los espumantes. También el tema de tolerancia cero y la postura nuestra desde Coviar, que es continuar con este límite de alcohol en sangre de 0,5, que es el que tienen la mayoría de los países en el mundo, incluso los países con menor siniestros en accidentes automovilísticos. E insistir, por supuesto, en el consumo moderado. Si bien creemos que tiene que haber una regulación, una norma que controle, porque somos hijos de su rigor, el camino también va por otra parte, va por la educación, por la capacitación, por el conocimiento. Bodegas Argentina, desde el año 2013, participa, es miembro de un programa que tienen las bodegas, las empresas privadas de la Unión Europea, que se llama Wine and Moderation, que es consumo responsable. Y en ese programa lo que hacemos es informar, concientizar. Al vino hay que disfrutarlo, apreciarlo y compartirlo moderadamente. El repaso de agenda es plantear los temas que hoy estructuralmente la viticultura tiene que ver. Algunos son una amenaza, como la tolerancia cero, que nosotros rechazamos por una serie de razones que hoy expusimos, de lo técnico, de lo político, de lo económico, de cómo tenemos que defender nuestras economías regionales, por supuesto sin defender a la gente que se alcoholiza. Digamos, tiene que haber un punto intermedio, como lo hay en la Unión Europea o en todos los países del Commonwealth, entonces nos parece que sobre eso los legisladores provinciales deben trabajar, deben despedirse y debemos lograr un punto de equilibrio que proteja al vino argentino como bebida nacional. Nos vamos a un primer corte, pero vos quédate ahí que seguimos con mucho más de VIV.